¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo estoy súper contenta de estar nuevamente aquí con ustedes. Si eres nuevo o nueva por aquí, yo soy Noli y te doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión les traigo un unboxing de este ciclo número 10. Les cuento que este es de la cuenta de mi esposo y es una caja bastante pequeñita. Ya nos estuvieron haciendo un encargo. Pero antes de enseñarles los productos, ahora vamos a cambiar un poquito la mecánica. Y les cuento que en los labios traigo este labial de los nuevos de la línea de fases que son los Color Tint. Y del cual ya les traje un video, se los voy a dejar aquí como video sugerido si es que aún no lo has visto. Y te cuento que traigo el tono rosa 225 y se ve bien bien bonito. La verdad es que me ha gustado mucho la textura y el confort que se siente en los labios. Así que bueno, pues este es el que traigo aplicado el día de hoy. Como ven, es bastante cremoso y en esta ocasión no apliqué ningún delineador. Y bueno, pues este es el tono rosa 225. Y también les cuento que hoy me estuve maquillando los ojos con esta paleta de Natura Una. Que se presenta así, perdón, anda toda sucia. Pero la estuve ocupando, es un poco polvosita. Y bien, pues estas son las sombras que estuve ocupando el día de hoy. Vienen en este empaque súper súper bonito y elegante. Que bueno, como les comento ya les estaré trayendo un video acerca de estas sombras. Pero ahora sí vamos a lo que es este video, que es el unboxing. Les cuento que me estuvieron encargando un kit y por eso sale primero la bolsita. Vean, en esta ocasión llegó en color blanco. La verdad es que a mí me gustan mucho estas bolsas. No importa en qué color, si la naranja o la blanca, se ven muy muy lindas y muy elegantes. Y viendo la bolsita de este, estuve encargando el kit de Mosa, que se presenta así. Contiene una pulpa para el cuerpo con 400 mililitros. También contiene un jabón de tocador en barra puro vegetal con 90 gramos. Y también la pulpa para manos, que viene en una presentación de 40 gramos. Este es un kit que aparte viene a un muy buen precio. Les cuento que también me estuvieron encargando este jabón líquido exfoliante para cuerpo de la línea de Echos de Tucumán. Y se presenta así. La verdad es que estos exfoliantes han tenido mucho éxito con mis clientas. Yo estuve encargando algunos en otros unboxing y ya los vendí. La verdad es que les han gustado muchísimo. Me estuvieron encargando el iluminador marmolizado, que también tenemos de lanzamiento en este ciclo. Recuerden que de este ya les hice un video, que si no lo has visto te lo voy a dejar aquí como video sugerido. Pero también te invito a que si eres nueva viendo mis videos, revises un poco los videos que ya tengo en el canal, porque yo sé que alguno te va a gustar. Y bueno, pues el iluminador llega por separado. De este lado tenemos el producto, lo que es el iluminador. Y por el otro lado tenemos lo que es el empaque. Como les menciono, pues yo ya lo tengo y aquí se los enseño un poquito. Este es el estuche con el que te va a estar llegando el iluminador. Y este es el iluminador, que aquí lo tenemos. Y bueno, como te menciono, pues ya tengo un video en el canal. Para que conozcas un poquito más mi experiencia. Me estuvieron encargando estos cubiertos de la línea de creer para ver. La verdad es que están súper súper buenos. De estos yo ya tengo el par, uno para cada una de mis hijas. Pero les cuento que también me sirven mucho para las ensaladas y demás. Están muy muy buenos, me gustan mucho y súper recomendables. Aparte las invito a que si tú eres consultora y también si eres consumidora, siempre siempre pidas algo de la línea de creer para ver, porque ayudamos a la educación en nuestro país. En esta ocasión sí me estuvo llegando mi natura. Y también me estuvo llegando la revista del ciclo número 11. Me estuvo llegando mi factura. Y también me estuvieron llegando las muestras del kayak océano. De este también ya tenemos un video en el canal. Que también te lo voy a dejar en la cajita de información. O por aquí como video sugerido, por si es que no lo has visto. Tenemos la versión femenina y la versión masculina. Y dándote un poquito más de información adicional acerca de estos perfumes, porque obviamente los he seguido probando. Aquí tengo el femenino, porque el masculino ya lo trae mi esposo en uso. Te cuento que el aroma es muy muy agradable. Definitivamente me sigue gustando mucho el aroma. Lo único que sí adicional te comento, es que no tiene una duración, una fijación tan amplia. Yo en el video que te hice acerca de estos dos perfumes, te comenté que nos mencionaba una duración de 8 horas. Y para mí no la ha tenido si tengo que estar reaplicando el perfume como a las 4 o 5 horas. Esto para que lo tomes en cuenta. Y bien, pues esto sería todo por el video del día de hoy. Yo espero que te haya gustado, te haya servido. Te dejo aquí abajo en la cajita de información mis redes sociales, por si también gustas seguirme por ahí. Y si te quieres inscribir a Natura o me quieres hacer algún pedido, yo con muchísimo gusto puedo ayudarte. Te voy a dejar mi número de WhatsApp para que me mandes mensajito. Y nos podamos poner de acuerdo, yo te doy toda la información que tú necesitas. Recuerda que yo te quiero mucho y nos estamos viendo en un siguiente video. Bye. Se me estaba olvidando enseñarles, si es que la saqué y la puse a un ladito, que también estuvo llegando la cangurera. Recuerden que estamos de campaña. Y bueno, pues esta ya se las había enseñado también en el otro video, en el primer unboxing, porque me estuvo llegando a mí. Pero como les comento, pues esta es cuenta de mi esposo, así que también estuvo llegando. Y la mía ya la he estado ocupando y la siento bastante bien.